Los apoyos exteriores, palancas de la victoria y de la derrota. La guerra civil no hubiera podido sostenerse con los recursos propios españoles. Armas modernas, voluntarios de verdados simulados y consejeros procedentes del exterior incidieron en los planteamientos estratégicos y tácticos de los contendientes. En cierto modo se trató de una guerra internacional por interposición entre las dos potencias agresoras, Tercer Reich y la Italia fascista, una potencia a la defensiva y en búsqueda del reforzamiento de la seguridad colectiva contra el fascismo, Unión Soviética, y los países sedicentemente no intervencionistas, encabezados por el Reino Unido, Francia y Estados Unidos, pero en el fondo más o menos hostiles a la República. De entre los restantes, únicamente México la ayudó. El tópico que ha lastrado este debatido tema es que los republicanos gozaron de una superioridad neta en cuanto a apoyos exteriores. Es rigurosamente falso. Las potencias del Egetoman Carrerilla la sublevación se había preparado teniendo en cuenta dos supuestos relacionados con la escena exterior. La posibilidad de que ayudara a la Italia fascista y que el Reino Unido, la potencia imperial por excelencia, se inhibiera. Ambos supuestos se revelaron correctos. También se había tratado de obtener algún apoyo alemán. Vanamente. Los 99 intentos de Sanjurjo barra a Weibbeder, y por consiguiente de Mola, se saldaron con un rotundo fracaso. Hitler decidió apoyar a Franco el 25 de julio de 1936 tras enviar este una misión de medio pelo a Berlín para lo que utilizó un avión de Lufthansa requisado en Canarias. En contra de lo esperado, tuvo éxito en llegar a Hitler. La misión la componía un ingeniero de minas y jefe del minúsculo partido nazi en Marruecos, Adolf P. Langenheim, y un comerciante que solía trapichear con los mandos del ejército de África. Juan S. F. Bernhardt. Era, incidentalmente, colaborador del Sicherheitsdienst, el temido servicio de información y de seguridad del partido nazi, pero en aquella época todavía poco implantado en el extranjero. Un pura sangre. Ambos se dirigieron al departamento internacional del partido donde Langenheim conocía al responsable para la península ibérica, Friedhelm Murbach. Este funcionario, que había vivido en España y montado en ella el partido, rápidamente se dio cuenta de que éste podía incidir en una decisión de trascendencia. Gracias al apoyo de Alfred S., convenció a su inmediato superior. Rudolf S., de vacaciones, se mostró de acuerdo en facilitar el acceso de los emisarios a Hitler en Bayreuth. El Führer no dudó. El lector puede echar por la borda todas las descripciones del encuentro que se encuentran en la literatura. Son producto de la imaginación de Bernard quien, en su momento, engañó también al autor de estas líneas. Hitler y Mussolini jugaron con dos apreciaciones geoestratégicas coincidentes. El primero con el atractivo de debilitar el respaldo que una república frente populista victoriosa pudiese prestar a Francia, ya entonces en su punto de mira como el primer enemigo a batir. El segundo con las perspectivas que ofrecería una España endeudada a Roma a la hora de extender la hegemonía italiana en el Mediterráneo Occidental. Ambas apreciaciones se enmascararon bajo la hoja de parra del anticomunismo. Mussolini, que adoptó la decisión de ayudar a Franco el 27 de julio, tenía ya noticias de que la URSS no apoyaba a la república. El peso de los planteamientos geoestratégicos, siempre subestimado en la literatura profranquista, explica que la ayuda se hiciera sin solución de continuidad. Desde finales de julio una corriente ininterrumpida de aviones de transporte y de combate, de gasolina tetraetilada moderna, de artillería ligera y pesada y de grandes cantidades de municiones se encaminó hacia Marruecos, primero, y los puertos controlados por los 100 sublevados después, Vigo, Cádiz, Sevilla, Amende, en dos ocasiones al menos, Lisboa. La dictadura salazarista no tardó en echar su cuarto a espadas a favor de los rebeldes. La respuesta de las democracias fue distorsionadora. Los británicos adoptaron una actitud distante, no en vano el gobierno hiperconservador de la época había sido víctima de las intoxicantes noticias transmitidas por sus servicios diplomáticos y de inteligencia sobre una revolución parasoviética en España. Los franceses no se atrevieron a romper filas y lanzaron la idea de la no intervención. Se las apañaron, eso sí, para enviar un caza de huaytine 372, el 7 de agosto. Al día siguiente partieron 12 cazas, 3 de los cuales se averiaron al aterrizar, y 6 bombarderos Potet 54. Ninguno tenía armamento y necesitaban gasolina tetraetilada, que no había en España. Eso sí, los cobraron a un precio exorbitante. No intervención. La no intervención nació muerta. Todos lo sabían. Los británicos porque interceptaban las comunicaciones italianas y estaban al corriente de los suministros fascistas. Los franceses por impotencia y falta de imaginación. Los países fascistas y Portugal porque no tenían la menor intención de respetarla. Cumplió un papel. Evitar que la contienda española afectara vitalmente al equilibrio europeo y a la política de apaciguamiento, presuntamente para ganar tiempo e impulsar una estrategia de disuasión basada en el rearme. La República Española fue su primera víctima. Le siguieron en 1938 Austria y Checoslovaquia. Las intenciones de las potencias fascistas se reflejan con claridad en la continuada secuencia de envíos de armas y hombres a Franco en agosto y septiembre de 1936. En esta fecha los alemanes le prometieron ya suministrarle un arma novedosa. Tanques. Las expediciones de ambos dictadores y el apoyo político, propagandístico y diplomático contribuyeron vitalmente a poner a Franco en condiciones de alzarse con el mando único. No había otro general entre los sublevados que contara con tales ases en su manga. El 28 de agosto alemanes e italianos intercambiaron datos referidos a sus suministros en el primer mes, el más crítico para mejorar las posibilidades de éxito de la sublevación. El tercer Reich había enviado 26 bombarderos Junker con sus tripulaciones, 15 cazas e Inkelsinellas, 20 piezas de artillería, 50 ametralladoras, 8000 fusiles, bombas, municiones y 5000 máscaras antigas. Los italianos habían remesado 12 bombarderos y 27 cazas con su armamento y tripulaciones al completo, 12 ametralladoras antiaéreas con 96 000 proyectiles, 40 ametralladoras con 100 000, 5 carros veloces 101 totalmente equipados y con sus tripulaciones, 50 000 bombas de mano, 20 000 de 2 KGS, 2000 de 50, 100 y 250 KGS, 400 toneladas de gasolina y carburante, 300 más por cuenta alemana y 11 toneladas de lubricantes. El material más preciado lo constituían, evidentemente, los aviones en condiciones de combate. El apoyo conjunto ascendió a 38 bombarderos y 42 cazas. El lector buscará vanamente estos datos en la mayor parte de los historiadores profranquistas. A principios de octubre, la fecha exacta no se ha identificado, los alemanes empezaron a preparar un nuevo tipo de apoyo. Sería una unidad interarmas, con base en la aviación, que operase con plena independencia y en formación cerrada. La legión Cóndor, un ariete de acero. Una innovación estratégica fundamental. Franco, naturalmente, no se opuso. Sus presuntas reticencias, en las que se deleitan los autores profranquistas, tratan de enmascarar lo esencial. Mussolini, que ya había jugado en septiembre con la idea de enviar un cuerpo expedicionario, Operación Garibaldi, se retrajo, en parte para no activar una eventual intervención soviética. Las primeras unidades de la Cóndor empezaron a salir de los puertos alemanes el 7 de noviembre. Su pleno despliegue ocupó todo el mes. Como es obvio, no pasó desapercibido para nadie. Tampoco para los franceses e ingleses, que se quedaron tan tranquilos brindando por la no intervención y Leon Blum que no dejaba de llorar ante la calamidad que recaía sobre sus correligionarios españoles. La reacción soviética en septiembre de 1936 se dio una notable congruencia de estimaciones estratégicas. Tanto los servicios de inteligencia militar británicos, MITRES, como los soviéticos, GRU, llegaron a la conclusión de que, si no se alteraba el contexto internacional, Franco se haría con la victoria. No de otra opinión fue hazaña, profundamente dolido por la retracción de Francia. O de observadores diplomáticos como el encargado de negocios mexicano en Lisboa, Daniel Cosío Villegas. Los condicionamientos internacionales cambiaron. Stalin había seguido con preocupación los éxitos de los sublevados y los apoyos de las potencias fascistas. Entrevió que en España se jugaba el futuro de la seguridad colectiva. Si la república caía, Francia se vería amenazada y con ella el pivote de la estrategia de seguridad soviética. Consideraciones geoestratégicas, geopolíticas e ideológicas, no cabía dejar en la estacada a la clase obrera española, se combinaron para impulsar una táctica de deslizamiento 102 paulatino a favor del apoyo a la república. Sus hitos son conocidos. El más importante fue el suministro de combustible, a precios reducidos, a la flota republicana. El 6 de septiembre de 1936 Stalin ya pensaba en enviar aviones por intermedio de México, idea un tanto descabellada. A mitad de mes el pleno de la Comintern decidió constituir las brigadas internacionales. Stalin no tardó en dar un paso hacia adelante. Constatadas hasta la saciedad las vulneraciones italianas, alemanas y portuguesas de la no intervención, decidió apoyar también a la república con material lo que más se necesitaba. El 26 de septiembre zalpó de Odessa el primer envío a bordo del petrolero Campeche, una colección de armas viejas sacadas a toda prisa de los arsenales. A partir del 4 de octubre siguió el material moderno. Aviones, tanques, ametralladoras, arquillería ligera y pesada, etc. No pudieron entrar en acción realmente hasta los momentos iniciales de la defensa de Madrid. Contribuyeron a fortalecer la resistencia. Al igual que las brigadas internacionales, cuyas primeras formaciones habían empezado a concentrarse en Albacete a mediados de octubre. En comparación con las potencias fascistas, la reacción de la URSS se enfrentó a considerables dificultades logísticas. Los envíos de las primeras iban escoltados por buques de guerra. Los republicanos nunca quisieron provocar un incidente serio por temor a las repercusiones. Los soviéticos iban solitos hasta llegar a las aguas territoriales españolas, donde recibían protección. Desde el principio los submarinos italianos plantearon una amenaza sobre la navegación con destino a puertos republicanos. Hasta el 6 de diciembre de 1936 los suministros soviéticos comprendieron 136 aviones, 106 carros de combate T-26, 30 vehículos blindados, 174 piezas de artillería, 3.750 ametralladoras, 340 lanzagranadas, 60 183 fusiles, 120 000 granadas de mano, 28 107 bombas de aviación, 1.010 pistolas, 692 552 proyectiles de artillería, casi 151 millones de cartuchos, 150 toneladas de pólvora y 6.200 toneladas de combustibles y lubricantes. Salvo en lo que se refiere a la calidad de aviones y carros, esta ayuda quedó muy por detrás de la proporcionada por las potencias fascistas. En particular, los 136 aviones soviéticos hay que compararlos con, al menos, los 180 aparatos que suministraron estas. La saga de los intentos por adquirir armamento en Estados Unidos es conocida. Surgieron innumerables impedimentos y la Gran Banca, que ya había acorralado a la República en Europa, interpuso obstáculos para impedir las transacciones financieras. 103 hasta la Nochebuena de 1936 no se efectuó una expedición con 19 aviones civiles que podrían convertirse en bombarderos. Una segunda expedición, a bordo del Mar Cantábrico, fue interceptada. Tras inmensos esfuerzos se logró embarcar en México a bordo del IBA y alrededor de una docena de aparatos estadounidenses, que zarparon el 29 de diciembre. En los primeros días de 1937 los norteamericanos introdujeron un embargo legal sobre las ventas de armas a España. Numerosas operaciones, muchas de las cuales se pagaron, terminaron en la nada. Hubo aviones que se secuestraron en Canadá. Se firmaron contratos que no se cumplieron. Todo ello, naturalmente, bajo cuerda. ¿Qué se desprende de este sucinto resumen? Simplemente que el conflicto fue derivando en guerra civil a la rastra de una brutal asimetría de los suministros materiales a ambos contendientes. Solo para Franco las condiciones fueron ideales. Volúmenes y cadencia raros son los historiadores profranquistas, si es que hay alguno, que hayan comparado a lo largo del tiempo los envíos de material de guerra de las tres potencias intervinientes. Sus afirmaciones suelen moverse en el terreno de los mitos generales ya enunciados. Es, sin embargo, posible descender al detalle del número de expediciones, sus fechas de salida, y con frecuencia de llegada a España, el peso del material transportado y, para el caso italiano, de la composición de los cargamentos. Nunca fue lo mismo recibir material al principio que en plena guerra o al final. Un avión emitado a finales de 1936 siempre fue, mutatis mutandis, más valioso en términos de su contribución al combate que en años posteriores. De aquí que al desigual reparto de los volúmenes de material haya que añadir una acentuada asimetría en la cadencia de los envíos. El ritmo de los suministros soviéticos fue, al principio, bastante rápido. Luego se estancó. Entre el 21 de noviembre y el 23 de diciembre de 1936 no zalpó ningún barco con material de guerra. Tampoco entre el 7 de enero y el 4 de febrero de 1937. En este mes se produjeron tres envíos más. En el período comprendido entre el 26 de septiembre de 1936 y el 13 de marzo de 1937, se hicieron 27 travesías. Del Mar Negro a Cartagena hubo 20, de Leningrado al norte 2 y desde Murmansk a Francia 1. Cuatro salieron de terceros países y se produjeron dos percances. Un barco fue apresado, el Mar Cantábrico, indicio de que en su carga habían intervenido los servicios soviéticos, y otro no terminó el trayecto. La operación la cubrieron 11 barcos soviéticos, otros tantos españoles y tres extranjeros. Los últimos en cargar en marzo de 1937 fueron el Santo Tomé, el Darro y el 104 Antonio de Satruste, los días 6, 8 y 13 respectivamente. El comisario para la defensa, Mariscal Climboros y Lof, dio entonces órdenes de que los envíos se paralizaran. El buque siguiente no zarpó hasta el 21 de abril. Fue el Escolano. Le siguieron el Santo Tomé el 24, el Cabo de Palos el 29, el Ciudad de Cádiz el 3 de mayo, el SAC, 2 el 8, el Antonio de Satruste y el 12 y el Yazón el 21. Estos datos permiten pensar que los envíos, tras un primer momento, no se hicieron con demasiada regularidad. Confirman las afirmaciones republicanas de que nunca se estaba seguro de cuando iban a recibirse los suministros. En el caso alemán hasta el 13 de marzo hubo, al menos, 70 expediciones por vía marítima. No se cuentan suministros por vía aérea ni las remesas, aparentemente abundantes, que se hicieron a través de Italia. Aún con tales restricciones, es obvio que la cadencia fue muy elevada. En noviembre, por ejemplo, se registraron 26 expediciones, tantas como todas las soviéticas en el período indicado. Hubo expediciones a un ritmo superior al semanal en enero de 1937 y en febrero el número se disparó, de 7 a 11. En Berlín debió pensarse que con ello ya se había hecho un esfuerzo suficiente, porque de marzo a junio dicho ritmo decayó para ir progresivamente situándose en una expedición por semana en término medio. Nunca hubo una interrupción tan prolongada como las que experimentaron los envíos soviéticos. La contemplación estadística de estos últimos, sobre todo en aviones, a finales de junio de 1937 permite hacer una comparación con los de origen nazi, para los cuales se dispone de una relación detalladísima cerrada al 1 de julio del mismo año. El tercer Reich suministró nada menos que 306, es decir, tres cuartas partes de los envíos de la URSS. Fueron de muy diversos tipos. Predominaban, como era lógico, los modelos relativamente antiguos, pero ya despuntaban los más modernos, 25E70, 17BF109 y 12Do-17. Esta tendencia se acentuaría con el paso del tiempo. También se habían remitido un total de 183 motores de recambio y casi medio millón de bombas de aviación, los soviéticos habían suministrado sólo 85-620 antes del 8 de mayo. El 1 de noviembre de 1937 el número de aviones enviados por el tercer Reich ascendió ya a 424 y uno de los mejores cazas jamás construidos en la época, el BF-109, pasó 352 unidades, una fruslería en comparación con los que todavía quedaban por llegar. Hitler no aflojó demasiado decidido a apoyar a Franco a todo trapo, compensando y superando los suministros soviéticos. No hay que olvidar los envíos italianos. A finales de junio de 1937 oscilaron entre un total de 472 y 415. En noviembre de 1937 Stalin reexaminó su estrategia hacia la República a la luz del conflicto chino-japonés en el que 105 apoyó a los primeros. A partir de entonces el flujo de suministros empezó a reducirse. Es decir, en Román Paladino, cuando los soviéticos se retrajeron, los nazis e italianos avanzaron aún más. Se comprenderá que, en estas condiciones, el ejército republicano no pudiera hacer gran cosa. Hombres el número de efectivos extranjeros se conoce desde hace tiempo con bastante exactitud. Los italianos no tuvieron nunca inhibiciones y jugaron a los grandes números. Entre el 18 de diciembre y mitad de febrero de 1937 partieron 26 000 hombres de la milicia, encuadrados por casi 1.200 oficiales y casi 2.000 suboficiales. Habría que añadir los soldados procedentes del ejército regular. 17 500 más 1.240 suboficiales y otro millar de jefes y oficiales. En total casi 49 000 hombres. Aún siendo importante este número, la aportación siguió creciendo. A finales de 1937, se había llegado a la cota de los 55 000 hombres, de los cuales 28 000 del ejército de tierra. En 1938, cuando la república quedó agotada por el esfuerzo del Ebro, el apoyo había seguido aumentando. En diciembre, los soldados enviados a España ascendían a 37 000 y los milicianos a algo más de 27 600. Ni siquiera en los últimos meses dejaron de llegar efectivos. Por ejemplo, entre diciembre de 1938 y febrero de 1939, Mussolini envió 5.000 soldados y casi 6.000 milicianos. En marzo, arribaron 3.776 y 4.866 respectivamente. Esto significa un grado de compromiso rayano en la desmesura. Añádanse casi 6.000 soldados de aviación y pilotos. En total, a finales de marzo de 1939, los efectivos italianos que habían pasado por el teatro español ascendían a cerca de 80 000, de los cuales casi 45 000 habían procedido del ejército. En el caso alemán, Hitler apostó por la calidad. La Cóndor tuvo una dotación estable en torno a los 6.500 hombres que obviamente rotaban, como hacían los demás, para conseguir que el mayor número posible de soldados, sobre todo pilotos, adquiriera experiencia de combate. Por el teatro español terminarían pasando unos 18 000 hombres, todos profesionales. Su aportación fue enorme. Franco necesitaba no tanto hombres sino técnicos. La carne de cañón la aportaron los moros. Su captación se llevó a cabo a marchas forzadas desde el principio. Franco también deseaba entonces con urgencia más efectivos. A finales de septiembre de 1936, la tropa y los indígenas transportados a la península fueron, aproximadamente, iguales. 9.746 para los primeros y 9.183 para los segundos. 106 sobre los efectivos totales marroquíes Las estimaciones son muy dispares, según los criterios. Dejando de lado cifras delirantes, los cálculos más recientes se sitúan en torno a los 80 000 hombres. Tampoco se trató de una fruslería. Por si faltaba poco, también llegaron voluntarios portugueses. Sobre su número se ha cebado la controversia. Dejando de lado las abultadísimas cifras de la época, los historiadores más ponderados coinciden en 2.490 para los cuales existen fichas de identificación. Son, pues, un mínimo. Como en su mayor parte se incorporaron a unidades españolas, de falange, del ejército regular y de la legión, el margen de estimación varía. Una historiadora portuguesa los cifra en torno a los 4.000. Un colega suyo puede aceptar, como máximo posible, el doble, es decir, 8.000. En comparación con la significación política y diplomática de la ayuda que Oliveira Salazar prestó a Franco, la aportación humana no pesó demasiado en la balanza. Otras contribuciones, rodeadas de alaraca propagandística, tuvieron una significación infinitamente menor. Todo ello lleva a pensar que a lo largo de la guerra afluyeron unos 187 000 extranjeros a las filas de Franco. Representaron más de cuatro veces el número recibido por la República. En torno a 36 000 en las brigadas internacionales más los que combatieron con los anarquistas y el POUM. A ellos habría que añadir el contingente soviético. Según cifras oficiales, algo más de 2.000 personas como mínimo pasaron por España. 772 pilotos, 351 tanquistas, 222 generalistas e instructores, 77 marinos, 150 especialistas militares, 130 trabajadores e ingenieros, 156 radios y 204 traductores. La cifra máxima alcanzaría tal vez los 4.000, incluyendo todas las categorías civiles. Discrepancias finales entre noviembre de 1937 y agosto de 1938 se produjeron 11, quizá 13, expediciones soviéticas, una fruslería en comparación con algo más de 40 alemanas y casi 50 italianas. Desde septiembre de 1938 hasta el final de la guerra se contabilizaron, cuando menos, 28 expediciones alemanas y 36 italianas. Hablamos de un total, pues, de 154 contra 11 o 13. Los envíos soviéticos no se reanudaron hasta diciembre de 1938, cuando ya era demasiado tarde, y sólo una parte llegaron a territorio republicano. Las comparaciones estáticas en términos de suministros finales son engañosas. En cualquier caso, la superioridad en material de guerra de los envíos nazifascistas es abrumadora. Ciñéndonos al caso de los aviones soviéticos las estimaciones varían entre 648, según un autor ruso, y 680, según dos historiadores profranquistas. Frente a ellos 107 cabe mencionar 762 aviones italianos y 756 alemanes, es decir 1518 comprendidas todas las categorías. Ante esta disparidad, un reputado historiador militar español ha recurrido al último truco. Inflar, hasta cifras descomunales, el número de aviones de caza montados en territorio republicano con motores extranjeros, su parte más delicada. Con ello llega a 1073. El problema es que no ofrece la menor evidencia fiable. En ausencia de estadísticas de importación de motores, que hasta ahora nadie ha exhibido, es literalmente imposible que los soviéticos pudieran enviar, sin haberse registrado hasta ahora, 425, 1073, 648, motores. Cierto es que también se utilizaron norteamericanos, en cantidades conocida. En este tema, como en tantos otros, sigue cumpliéndose el dictumbre que nunca se es suficientemente profranquista o antirepublicano. La única investigación monográfica que conozco ha identificado la construcción en Cataluña de 60 y 15 chatos. Con datos desperdigados de diversas fuentes otro autor ha llegado a cifras en torno a 231. Todos parecen ignorar que para comparar categorías estas han de ser homogéneas. No vale comparar aviones de procedencia extranjera en un caso, el franquista, con otros a los que se añaden los montados en España. ¿Qué hicieron los franquistas con los 233 motores alemanes y 2.414 italianos que se conocen como recibidos por ellos? La presente entrada no puede terminar sin hacer mención de otra tesis que ha dado la vuelta al mundo. La lanzó un buen amigo mío, Gerald Ouson, y vino a decir que la URSS estafó a los republicanos cargándoles por los aviones precios muy superiores a los del mercado internacional. Ouson no es en modo alguno profranquista y, de hecho, es uno de los blancos favoritos de los mitólogos de esta tendencia, por lo que su credibilidad se vio acentuada. Es una tesis que, sin embargo, reposa sobre supuestos controvertibles. En primer lugar, la tesis se basa en la utilización del tipo de cambio oficial rublo barra dólar que no tenía virtualidad alguna fuera de ciertas transacciones diplomáticas y financieras. En segundo lugar, la tesis ignora que los soviéticos aplicaban a las transacciones industriales y comerciales con el exterior un sistema muy complejo de tipos de cambio múltiples. Según un producto, la España franquista lo tuvo desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta 1959. Es irrazonable pensar que los soviéticos fueran a poner patas arriba su sistema para aplicar uno alternativo a los envíos de material a España. Finalmente, la tesis establece los términos de comparación de precios con los del mercado internacional relativos a una amplia gama de aviones de origen esencialmente anglo-norteamericano. Existe otro método mucho más sencillo y perfectamente adaptado a la guerra civil. Comparar los precios de los aviones soviéticos, italianos y alemanes. Esto puede hacerse 108 utilizando los tipos de cambio aplicados a la valoración en pesetas de los aparatos suministrados por las tres potencias intervinientes. El problema estriba en que es necesario saber qué precios cargaron italianos y alemanes en liras y marcos respectivamente. Por fortuna, no hay que hacer largas expediciones a fuentes recónditas. En el Archivo Histórico Nacional se encuentran relaciones muy pormenorizadas de precios para los productos de aviación suministrados por los italianos y un número menor de las que corresponden a una parte del material de aviación alemán cedido. Pues bien, en cuanto se aplica esta metodología el resultado cambia radicalmente. Los dos aviones de caza soviéticos sobre los cuales descargó el grueso de las operaciones fueron el I-15, Chato, y el I-16, más avanzado, Mosca. Solían facturarse a 35,000 y 40,000 dólares respectivamente. Su equivalente italiano fue el Fiat CR-32, muy moderno, que se facturó a Franco por 35,000 dólares. El rasante, R-5, lo cargó Moscú a 35,000 dólares. Con respecto a bombarderos, el núcleo descansó en el S-B, Katiuska, facturado a 110,000 dólares. Su contraparte italiana fueron el Saboya 79 o el Saboya 81, facturados a 111,000 y 106,000 respectivamente en términos redondos. Se observa la similitud de precios. En el caso alemán el Junker 52 se facturó a casi 55,000 dólares, una enormidad. El Einkiel 51 a casi 37,000. El bombardero Junker 86 lo fue por la friolera de casi 114,000 dólares y el Dornier 17, a 72,000 tampoco se quedó manco. Si hubo, pues, sobre facturación, las cifras señaladas parecen indicar que no se centró en los suministros soviéticos ni italianos, sino más bien en los alemanes. Muy en consonancia con la política hitleriana de estrujar de la sedicente España nacional todo lo que pudieran. Conclusiones sin la ayuda material y humana, absolutamente determinante, de Mussolini y de Hitler, por orden de cuantificación, hubiera sido imposible para Franco sostener y ganar la guerra. Su aportación más importante se hizo en el primer año y, si se me apura, en los primeros meses. Los soviéticos nunca pudieron servir de contrapeso equivalente. Los contendientes españoles no tuvieron igualdad de acceso a los arsenales de las potencias extranjeras. Fue bastante amplio a los del Tercer Reich y de la Italia fascista. Muchísimo más limitado al soviético. 109 El volumen y la cadencia de suministros hablan un lenguaje absolutamente claro. Respondían a preocupaciones muy diferentes de los apoyantes. Eminentemente agresivas en el caso de las potencias fascistas. Esencialmente defensiva en el soviético. Esta característica, la sincopada cadencia de suministros y debilitamiento durante un año, de noviembre de 1937 a noviembre de 1938, encuadran exactamente los propósitos de Stalin, que nunca estribaron en crear en España una república popular a van la letre. Este fue el mantra de los anticomunistas de toda la haya, de muchos antirepublicanos, de los autores profranquistas y, no en último término, de los guerreros de la Guerra Fría, ya fuesen historiadores británicos o, en especial, norteamericanos. Los ejemplos de sus sesgadas e incontrastadas percepciones duran hasta la actualidad.